Si bien en esta fiesta llega el romántico y tu sangueño Marco Antonio Cáceres Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Sama Mesero AG Producciones Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decía El amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Las noches las agudía Voy llorando, mi desgracia Las noches las agudía En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior En su interior una boda se celebraba En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salió Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar a su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre al hombro de la burra Con pies descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor Esta boda hay que parar Él es mi padre y mi mamá se está muriendo Laguna limpia presente Chaco Estoy en un rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Y va mi pensamiento hacia ti Piense que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué largas son las horas que uno pasa Cuando hay una mujer que paga más Quien no viene a la cantina Quien no viene a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La traición más conocida Que él nos grita un mal amor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sanole el inca de fiesta señoras y señores Mi amigo Chavamecedo Salazar Presentando este hermoso evento Que va a ser inolvidable Los gauchitos de Montegrande, Buenos Aires Bueno Para mi amigo Fernando Eso Alegría, alegría, alegría Rosita, Rosita Presente también en la tarde Mi amiga El amigo Andrés Gómez Sonido Tenemos gente Conscientes ¿Dónde están los correntinos? ¿Dónde están los chaqueños? Los santiagueños como yo Porque duermo mucho Agente Rosario Santa Fe Misiones Formosa Arge Producciones Sirena Encantada Mi disco nuevo Lo estoy presentando Parece que no voy a morir nunca Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mi sueño En mi sueño siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufría Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo será especial Para mi vida Para mi vida Y tú llegaste a mí Cuando más te necesitaba Señalándome el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida De tu vida Lo más puro Del amor Venimos a cantarle a la música romántica Esta tarde Esos días Aquí en Inca De Solano No juegues con mi amor Porque te irá muy mal Si piensas que sos vos Dueña de la verdad Móstrame que soy yo Tu verdadero amor No implores por favor Que yo te creo no No vuelva a mentirme otra vez Ya una y dos te perdoné No fijas dime la verdad Porque a la larga pagaré Hay un momento en la vida Que no sabes Si te vas O te quedas Vamos Román Paradino Hermano Gracias por estar En una fiesta Allá en el campo Apareció una linda mujer Cabello largo Tiene esa guay Bailaba polva Y chamamé Hay todo el mundo Ella veía Se comentaban De no creer De donde vino Tal vez de lejos Solo su nombre Yo pregunté Apareciste Ella en el baile Todos querían bailar con vos Irá entre todas La más bonita De ocasos claros Que me impactó Se comentaban En la luna Hermosa dama Estaba allí Lucía fragante Y por una reina Si era en la segunda sección Sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos de corazón Pueden cantar con nosotros Desde ahí No hay problema Hermosa fiesta Amigos Salazar ¿Verdad? Apectacular Muy poca vez He visto esta forma No sé el nombre Que en verdad Tú te mereces Lo busqué Y no existe El diccionario Si quisiera Si quisiera Describir Lo que pareces Le harían falta Letras al abecedario Ni hablar Ni hablar de tus infantes Mis actitudes No mereces Ni siquiera Pronunciar Has perdido La última De tus virtudes A las hermanas A las hermanas Y la vida Desgraciada Ojalá Ojalá Y que el sol Te olvide Unos Cuantos días Y que abrace Una fría Melancolía Que te besen O dejar De respirar Ojalá Y que encuentres A quien por mí Te perdoné Y de paso Sea también Quien te traicioné Y te diga El hombre Que te besen Sigue 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 Música 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 Sin corte Romántico Y tú se engueña Marco Antonio Cáceres Y su banda Sonando vivo Para los apateadores Ven a ver Sigue Y sigue Y sigue Arriba Formosa Presente Música Taquito 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 En la tarde Y se zapateó Vamos que vamos, vamos que vamos Esa, ahí está bailando ¿Dónde está? No lo ve Parece que a veces no me hay Y a veces no estoy contento Hay que enamorarse Perdóname vida mía Hoy me tengo que marchar Discúlpame si me esbeza Hoy te tengo que dejar Que me quieres todavía No me intentes presumir Perdóname vida mía Ya no quiero más sufrir Ese tiempo que pasamos Lo niego, fui muy feliz Nos sorprendió la rutina Y tus celos puso al fin Perdimos el gran amor No se puede reparar Esto no tiene remedio Nos tendremos que separar Que me quieres Que me amas Y me dices que regreses Que me olvides lo vivido Y si es tú tan insistente Déjame en libertad Te lo pido aunque me duele Perdóname vida mía Una extraña Hoy me consuelo Y me consuelo Ella se llama Rosa Encina Para la pato, para la pato Yo te solté en la rienda Haz lo que quieras Corazón Muchos ya hemos sufrido Si hay culpable Seré yo Te quise demasiado Eso en contra me jugó Más tarde Más tarde me di cuenta Nos dañábamos los dos Seguiré mi camino En busca de otro querer Que me quiera Que me ame Eso hay mucho más que reír Que sea tan sincera Como yo lo soy también Y en un solo minuto Deje de pensar en mí Lástima Lástima que seas ajena corazón O si no Te va con nosotros corrientes Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos sus excesos Lo más al saludarte Lo más al saludarte Se me enchina la piel Que imagen es tan bella Me cruza por la mente Y me estorba la gente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo el día Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Como Cantamos, cantamos, cantamos No puedo más que solo mirarte Me pasan cosas al verte mujer Vivo esta vida Vivo esta vida ilusionado Enamorado estoy de ti No sé si estás con alguien viviendo Pero te quiero viendo saber Tan solo si me dejas amarte Comprobarás cuando te quede Tienes todo mi amor Lo que yo quiero Esos ojos tan tiernos como el sol Tu carita tan bella, tan sonriente Te propongo vivamos la pasión Dejo todo por vos Amor sublime Lejos te llevaré Si me lo pides Sos la que quiero yo Quisiera amarte Y sentir tu calor Y sentir tu calor Dulce y fragante En un rato más me voy a marchar Muy lejos Tengo que partir Y llegué tarde a ti Me alejo No sé compartir Lo que quiero más Con toda mi fuerza Ya no puedo más Un amor así Ya no me interesa Ni nunca tomar Tendré que saber Si tú me quisiste O tal vez será Que no te dolió Esto que perdiste Tendrás que entender Que fue mi deber Tener que marcharme Por causa de honor Lo sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me da Si quieres también Pláticale a él Lo que me contabas Yo voy a partir Dejando una cruz De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Y relojó mi sentido Ya gracias Vengo a estar con mi amante También quiere estar Con su amante Fijate lo que es esto A.G. Producciones Pedido Complacemos Un pedacito Un pedacito le hacemos Tenemos otro día Estamos una semana Vamos a quedar acá Una semana Vamos a andar por acá Tanta violencia Tanta violencia Tanto maltrato Que está pasando Percibo estamos Todos exaltando La sociedad Padre que matan Madre que mueren Ya no hay justicia No significa No significa nada La vida Porque luchar Nadie nos cuida Cada uno hace Lo que le plazca O te amenaza O entrega Todo puede pasar Que esté de suerte O es tu hora Eso a cualquiera Una ruleta Una ruleta La vida Misa Calamidad Ni una menos Todos proclaman Manifestando Todos los días Un caso más Hay que enfrentar Nadie hace Nadie hace nada Por mejorar La sociedad No están matando Como animales En el currar Yo pido al pueblo Juntemos No creamos Conciencia Ya la paciencia Está agotada Ya no da mal Ni a trabajar Salir Y se puede Ir Y se tranquilo Los mal nacidos Te arruina el día Hasta matar Bueno Como les dije Tenemos muchas canciones Pero somos respetuosos De los artistas Que tienen que pasar Por este escenario Y todo tiene un horario Así que Nos vamos diciéndole Quiero entrar a cantar Por ahí Acá no puedo pasar Yo No se puede Pregunto Como yo vengo del campo No sé si me golpeo Casi me caigo Te pedí que no me toques Muchas veces el celular No me quisiste escuchar Cuando quise hablar contigo No pregunto Donde vas Cuando salís Producida Yo también Yo también Quiero alegría Dime O dime Si no vamos Si no vamos Gracias No me llame Y contesté Porque estaba Mi mujer Más complica Las cosas Te dije Y te corté No quieras Ir a tu modo Yo también No sé Qué hacer Si me voy Y dejo Todo También hijos Perderé Porque Cambiaste Mi amor Las cosas Que me dijiste Cuando vos Me prometiste Era buena Tu intención Vi Mi mujer Descubrió Nombre También Dirección Sabía Sabía De nuestras Cosas Hoy mal Estamos Los dos Todo mal Todo mal En mi casa Pero qué le voy a hacer Dijo Monchi Dijo Andrés No pensé Que te podía afectar Lo que pasaba Siendo madre Separada Que la tienes Que remar Contar conmigo Te dije No sé No sé Que te puso mal Sos mi amiga Yo tu amante No te quisiera Dejar Pero no Vamos ¿Por qué Cambiaste Mi amor Las cosas Que me dijiste Cuando vos Me prometiste Que era Buena Tu intención Y mi mujer Descubrió Nombre También Dirección Sabía De nuestras Cosas Hoy mal Estamos Los dos El aplauso Buenos Aires Lo despide Gracias Marco Gracias por tanta entrega Por poner Por poner el corazón A cada una de sus letras El aplauso fortísimo Gracias AG Producciones Tune 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 Tune